Hoy le han preguntado a Isabel Díaz Ayuso por la sentencia que condena al PP y a Luis Bárcenas, al ex tesorero, por pagar en dinero negro parte de la reforma de la sede del partido en la calle Génova. Y esto es lo que ha respondido la presidenta madrileña. Creo que ya tengo bastante carajal con lo mío, como para irme a otros ámbitos, estoy en el autonómico. Como para irme a otros ámbitos. Gracias por ver el video.